Yo no sé nada Por acá no estuvo, Julia Pero no puede ser si sabíamos que venían para acá ¿Para qué tenías que venir? No sé, yo no lo llamé Este, Guillermo nos dijo que vos podías saber algo Bueno, miren, lo único que puedo decirles es que Ha venido a buscar la policía Eso no tiene nada que ver Cráyate, Paula No sé nada más ¿Y la policía para qué? ¿Vos pensás que los pudieron haber detenido? Porque francamente no sé ¿Y ahora? Perdón Buenas noches, hola Hola, ya sé dónde está ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Porque acabo de enterarme Pero si sabías que Darío le buscaba a la policía ¿Por qué la dejaste ir con ella? Perdón, de eso también acabo de enterarme Por otra parte, eso no es responsabilidad mía, ¿no? No, tenés razón, disculpada No, no, yo entiendo Pero ustedes también, por favor, entiendan que yo estoy aquí haciéndoles un favor Así que no me parece de mí No, no hay ningún interés toda la razón del mundo ¿Sabés en qué comisaría están? Sí Bueno, por favor, acompáñanos, estamos en tus manos Tenemos que sentarla de ahí esta misma noche Perdón Ustedes están regalando de Darío, ¿no? Entonces eso es otro tema, Maurita, ¿eh? ¿Qué le va a pasar? Vamos, por parte, Paula Ahora me voy a ir con los padres de Karen Los demás ya se verán Es otra cosa Vamos, no quiero llegar tarde Sí, por favor Hasta luego Chao, disculpame No, Julio, mucha suerte Seguro que estás re contenta, ¿no? ¿Qué decís, Paula? ¿Qué es lo que concediste? Hija, trata de comprender Darío estará preso Pero vos estás a cambio Es lo que más importa Sí, para vos Por favor, Paula Si estás preso No es por casualidad Trata de comprender, mi hija No te voy a comer ¿Podés calmar un poco? No me gusta estar con vos Bueno, está bien Quedate tranquila No te voy a hacer nada Víctor el mandado ¿Qué haces, ché? ¿Cómo te...? No, tampoco eres, bestia Disculpe No, señor Tarasio Vos me pides la sangre Tenés razón No, no, yo no le doy Ya me voy Ya me voy No, 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 no 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 María, no, 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 no María, María, sumí Sí, señora, vení, calmate Son salido de Nicolás, María Pará, 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 pará Pará, pará Cuidado, señora Cuidado, señora Pero, ¿qué cuidado, monstruos de porquería? ¿Casi me mandás? ¿Degenero? No, 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 no por favor, de la meta Ayerame por favor ¡Nie siento subida! María, pará, María, no es lo que vos pensás ¿Qué pasa? ¿Por qué es el amor en lazymantarica Inga lena? Yo no hice nada, así es Ella es ¿Como? 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 ¿Cómo? La de la hermana de Nicolás ¿Y qué querás? ¿O la hermana y la amiga qué es? ¿Qué es? La de la hermana de Nicolás ¡No, se puede creer! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te liquor no te agentes a la arena. ¿Entendiste? ¿Qué más bien eres expreso, eh? ¿Dejá ese teléfono? No, voy a llamar. Vos no vas a llamar a nadie. Son los padres, papá. Se tienen que enterar. Perfecto. Pero no tenés por qué ser vos a que se los diga. ¿Y quién va a ser si no? No sé, no me importa qué está eso. Pero está bien, entonces llama a vos. Los padres tienen que saber dónde está Darío, papá. No podés ser tan insensible. Hija, dejá ese teléfono. Mirá, voy a hacer lo que se me dan. Vos vas a hacer lo que yo te diga. Voy a volver a poner orden en esta casa. Como siempre, ¿no? ¡Buchoneando! ¡Si te encanta mandar a todos en cana! Sí, es cierto, papá, es cierto. Y a vos sos tan buchón, tan buchón, que no podés pensar en otra cosa. Callate, Paula. ¿No podés ser un poquito más solidario? ¿No te das cuenta que los padres no saben dónde está su hijo? ¿No te importa? Lo único que a mí me importa, hija, es que no quiero que te metas más en esta historia. Ya te lo repetí mil veces. ¡Ay, te odio, papá! ¡Te odio! Mira, lo mejor que podés hacer, ¿sabés qué es? Es rajarte de acá. Estúpido. No, para, 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 uno de los malentendidos, para nada. ¿De qué malentendido? Yo mucho más bien que vos me dijiste tú. No me puedes. Don Alberto, llame a la policía. ¿Qué policía, vieja? Lo pintás para levantar a este, eh. ¿Qué pasa? ¿Dónde te metís? Me lo conocen a estas dos señores. Esos son mis amigos. ¿Y la señorita quién es? No entiendo, mami. ¿Qué es todo esto? Para que sepan, jovencitos, esta es una casa decente. No podemos permitir que pasen estas cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Estas, voy a llamar a una reunión de consorcio. Sí, y esas que estaban en tu casa. Porque yo te estaba buscando por toda la ciudad. Perfecto. ¿Se aclaró todo? Muy bien. Ságanle cualidad que esto tiene o tiene que quedar gente acá. Todo bien, eh. Y ahora nos vamos, porque no te quiero ni un minuto más, hermanos. ¿Entendiste? ¡Ni un minuto más! ¡Juntá tus cosas y te mandás a mudar! ¡Yo no quiero más problemas! Era algo que me faltaba, viejo. Venís, llegas, te rajas, armás un escándalo, se entera todo el edificio. ¿Pero vos qué te pensás, nena? No es demasiado para mí, viejo. Yo tengo que estudiar, laburar. Tengo teatro. ¿Para qué? Para que vengas vos. Y te rajas muy contenta. Pero si no sabés tomarte un bondi ni siquiera. A no plomitar sabés, eh. ¿No te dijo Víctor que era mi amigo? ¿No te dijo acaso por qué tenés que ser tan desconfiada? Pero esto, esto se terminó. Te sirvo a la terminal. Te meto en un micro. Te vas a Granadero. Alguien que te cuide el viejo. ¡Yo no puedo! Eh, pará un poco. Che, te estás pasando. Pero no viste más. Che, al final no es tan grave. Ella qué sabía. Si no nos conocía a nosotros. Te estás poniendo demasiado loco. Dame una oportunidad. Creo que se la merece, ¿no? ¡Karen! No, no, no. No me toques. No, no. Estoy toda sucia. Ay, Dani. Ya estás en casa. No, no. Bueno, ahora pegate un baño y descansa. Ustedes no saben lo terrible que fue. Fue horrible. Trataron tan mal... Bueno, por suerte... Por suerte me salvaste. Y ya... Gracias. Sos un ídolo. No, no, no. Trata de andar y descansar como dice tu mamá. Ya estás afuera de todo esto, ¿entendés? Uh-huh. Eh... Eh... ¿Iranío? Ese es otro tema. Bueno. Te acompaño. Sí. No, no. Muchas gracias. Estoy muerto. Prefiero irme a casa. Te entiendo. Entonces, ¿cuánto te debo? No, nada. No, por favor. Estoy trabajando. Escuchame. Por favor. No lo hago por eso. Ay, no, Guillermo. Nosotras nos cuateamos. Esperarte tranquila. Karen es una nena. No podíamos dejarla pasar la noche en la comisaría, ¿no? Muchas gracias. Eso es un típulo. Escuchame. Al menos vas a aceptar una invitación global, ¿no? No te preocupes. Lo único importante ahora es que Karen quedó fuera de toda esta situación, ¿sí? Y yo me quiero ir a descansar y ustedes también. Y luego, ¿qué va a pasar con él, muchacho? No, no, no. De ninguna manera. No. No seas terno, Nicolás. Nosotros te vamos a cubrir. No puedo hacerle cargo. No hacía responsabilidades. Bueno, aflojá, hermano. Ya está. Pero no es súper bien, ¿no? No la podés hacer volver así, ni le diste tiempo para que conozca la ciudad. ¿Pero qué les pasa a ustedes? Nada. Nada. Somos solidarios. La dejaste hincha. No te hagas el duro, vos. Está bien, te quedás. Está bien, hermanito. Está bien. Perdóname, te prometo que no te lo vuelvo a hacer. Si vos prometes todo, pero no. Agradecer a los amigos que tengo, que si no... Sí. Y yo me di cuenta, son muy buenas. Fue un bajón. ¿Qué, Darío sigue ahí? No sé, supongo que sí. Pero es que él no te dijo nada. ¿No sabés qué pasa? No, y si no pudimos hablar. Nos estuvieron separados todo el tiempo. Ay, pobre Darío. ¿Por qué estar ahí? No sé, si por lo menos Guillermo pudiera hacer algo. No sé. No creo que quiera. Ay, Dios mío. Yo que pensaba tenerla en casa y volver a la pinta. Disculpame, con todo esto ya me volví a preguntarte. ¿Cómo estás, Vero? Bien. Mucho mejor. Está curando. Muy bien. Así que no va. Me voy a casa. Nosotros también podríamos ir, ¿no? ¿Para qué ocurre tenés? Eh, claro. No sé si te acordás de una cosa que se llama laburo. Y que yo antes de descansar te tengo que ayudar a vos. Así que no va a joder. Perdón. ¿Te duele mucho? Sí, bastante, pero aguanto. ¿A vos te falta pasar por una? ¿Por cuál? Convencer a Silvana que la mina que ha tenido el teléfono es tu hermana. ¿Qué? Sí. Sí, está como loca. Sí, se creyó que a vos le estás haciendo los... Olmos. ¿Cómo se le pudo ocurrir? Pará, 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 pará. Nosotros también pensamos lo mismo. Sí, porque son desenfermos ustedes. No, uno o dos enfermos. No, no. No, sin más no te voy a ir, hijo. ¿Por qué no pregúntate de mandarse cualquiera? Y vos te das cuenta, llegaste hace pocas horas y ya me despelotaste toda mi vida. Resulta que ahora tengo problemas con mi novia por tu culpa. Ah, che, che, pará un poquitito, eh, calmate que ya no tiene nada que ver. Sin tu novia, Silvana, es desconfiada, es asunto de ella, eh. No, Víctor, todas las minas son iguales. Hacen, no preguntan y los demás que se jodan. No, no, no. Por mí sí. Mira, no le desbolas, ¿sí? Cualquier cosa te hayas en nuestro departamento, ¿ok? Sí. Abre, sí, escribe la dirección que tengo que buscar. ¡Vamos, vamos! Sí, sí, sí. Esto no va a ser nada fácil. ¿Pero no te dijeron nada más? Muy bien, vamos a ver qué es la comisaría lo que dicen todos. De todas maneras, con lo que me dijeron, a mí me alcanza. ¿Nico? ¿Sí? Se hice enojado todavía. Y amaste un despelote completo en un día. Perdóname, yo no me di cuenta. Sí, tenés que pensar más las cosas, María. Ay, que Buenos Aires es tan lindo que... Tan lindo que quisiste conocerlo todo en un día. Sí, despieres que armé con tus amigos. Espero que no me echen del edificio. No, por Dios. Bueno, yo también tuve un poquito de culpa. No te tendría que haber dejado solo acá. En el departamento no hay muchas cosas para divertirse. No, a mí me encanta. Me encanta. Mirá, te prometo, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Te conozco, María. No, es verdad, es más. Si puedo, te voy a ayudar a arreglar los problemas con tu novia. No, 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 eso es asunto mío. Ni se te ocurra, por favor. Fui yo la que temen todos esos problemas. Sí, pero Víctor tiene razón. Vos no tenés la culpa de que se iban a hacer una desconfiada. Este es un asunto mío y tengo que ver qué hago. ¿Lo viste? ¿Cómo es en la cárcel? Nada lindo, Facundo. No es una película, ¿eh? Ay, pobre Lomar, que la debe estar pasando. Sí, sí. Su situación es muy delicada. ¿No vi a nadie de su familia? No, yo no vi a nadie. No, es que yo me lo pade, entonces... Para, Mariana, eso no te corresponde hacerlo algo. Pero yo no lo hago para mí, te lo hago para... Ya sé, ya sé. Y yo no lo digo por eso. ¿Entonces? Mira, Mariana, si las cosas son como yo me las imagino... Darío se va a pasar un largo tiempo adentro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... Mariana corre el riesgo de estar preso mucho tiempo. Mucho más tiempo que vos te imaginás. Mariana corre el riesgo de estar... Mariana corre el riesgo de estar... ¡Suscríbete al canal!